Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa para bebé como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en un folio de tamaño Lina 4 y únelos por las flechas como si fuera un puzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. Como os digo en el post, este tipo de tela lleva bastante apresto y además encoge mucho al lavarla. Así que es mejor que la laveis antes de cortar los patrones y antes de coserla. Lavamos la tela y ahora sí, la extendemos bien sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a colocar los patrones teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Colocaremos el patrón delantero como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Los patrones de la manga y de la espalda los vamos a colocar paralelos a este patrón de la forma que estáis viendo en el vídeo y con suficiente margen entre patrón y patrón para luego dejar como margen para la costura. Alfilereamos todas las piezas de patrón a la tela doblada y vamos a recortar todas las piezas a un centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón excepto para el bajo que dejaremos unos dos o tres centímetros y así poderle hacer un dobladillo. También dejaremos dos o tres centímetros en el bajo de la manga porque además el bajo de la manga como va con un elástico tenemos que dejarle un poquito más para que este dobladillo nos permita cubrir el elástico. Doblamos la manga por la mitad y realizamos un pequeño corte en forma de piquete en el centro de la misma. De esta forma nos va a servir como guía para luego centrarla. Y la espalda que es la única que nos queda la recortamos de la misma forma que el delantero a un centímetro aproximadamente de todo su contorno excepto el bajo que le vamos a dejar la misma medida que hicimos para el delantero. Podéis utilizar la misma pieza del delantero para marcar cuánto bajo o esos dos o tres centímetros que hemos dejado para el dobladillo. En la espalda vamos a hacer una serie de piquetes que nos va a servir luego para hacer la solapa trasera en los piquetes que nos vienen marcados o bueno, la solapa que nos viene marcada en el patrón. Y ahora sí, con los restos de tela vamos a cortar el bies que colocaremos en el cuello. El patrón del bies es este y tenemos que cortarlo de forma diagonal es decir, que vamos a doblar la tela en diagonal y vamos a colocar el centro del patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Y luego recortamos el bies. Este lo podemos cortar a ras porque ya nos viene preparado. Vamos a comenzar a coser. Para ello, antes de coser, de utilizar la máquina de coser vamos a doblar la solapa de la espalda de ambas piezas de la espalda por las marquitas que habíamos hecho o que teníamos en el patrón. Guiándonos por esas marcas, doblamos primero una pestañita de un centímetro y luego la pestañita mayor de dos centímetros. Y las vamos a planchar bien. Colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos las espaldas ambas haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros con el derecho de la tela hacia abajo. Como estáis viendo en el vídeo. Y ahora vamos a coser a un centímetro, centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remataremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Con el cuerpo de la blusa abierto vamos a colocar las mangas donde corresponden. Lo primero que tenemos que hacer es ver hacia dónde va el delantero y hacia dónde va la espalda de la manga. Y las colocamos como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro del cuerpo de la blusa. Y vamos a coser a un centímetro, centímetro y medio del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo empezando siempre desde esta costura del hombro hacia un lado y desde la misma costura del hombro hacia el otro extremo. De esta manera las mangas siempre nos van a quedar cuadradas. Al coser la manga vamos a ir ayudándonos de nuestras manos para ir embebiendo la manga de tal forma que vaya formando esas onditas que veis pero en ningún momento la máquina le pegue peñizcos. Si no os veis muy cómodas o muy seguras podéis hilvanar la manga previamente a la costura a máquina. Remataremos o remallaremos las costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Cerraremos el cuerpo de la blusa y las mangas al mismo tiempo. Para ello la doblamos como estáis viendo por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela enfrentado. Y vamos a coser desde la costura de la sisa hacia el bajo de la blusa y desde la costura de la sisa al bajo de la manga. De esta manera nos va a quedar cuadrado y cerrada nuestra blusa por los costados y por la manga. Y una vez cerrada por ambos lados vamos a realizar una punta de zig zag al borde de la tela para remallar estas costuras. Antes de coser las solapas tenemos que volcar la solapa no como la tenemos planchada sino al revés. Es decir, volcamos la solapa hacia el derecho o exterior de la tela como estáis viendo. Y en el bajo de la blusa vamos a coser a unos 2 centímetros aproximadamente un pequeño paespunte de unos 2 centímetros justo lo que nos queda, o sea justo de la medida de la solapa. Y esto lo haremos para ambos lados. Luego vamos a cortar las esquinas sobrantes y le vamos a dar la vuelta de tal forma que así nos va a quedar la solapa y el dobladillo de la blusa con una terminación perfecta. Y ahora vamos a coser la solapa por donde justo acabamos de dejarla. Pero aunque no se vea bien en el vídeo hay que hacer un pequeño dobladillo en el bajo que quede dentro de nuestra solapa antes de coser. Luego ya así cosemos como estáis viendo a unos milímetros aproximadamente de la doblez de la tela. Y ahora sí vamos a hacer el dobladillo del bajo de la blusa. Podemos plancharlo previamente para que nos quede igual por todos lados. Si os veis un poco con mucha práctica o os veis que manejáis mejor la máquina de coser también podemos ayudarnos de las manos. Lo que haremos es doblar como un centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. Y luego cosemos como unos milímetros de la doblez de la tela por todo el contorno del bajo de la blusa. Antes de fruncir la parte superior, es decir el escote o el cuello de nuestra blusa vamos a calcular el centro delantero del cuello doblando la blusa por la mitad y realizando un piquete central que nos va a servir como guía. Luego frunciremos o rizaremos el cuello de la siguiente manera. Vamos a colocar la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga. Y vamos a hacer una costura en paralelo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela como estáis viendo. La vamos a hacer en tres partes. Primero vamos a hacer una de las espaldas, cortamos el hilo, vamos a hacer el delantero y luego hacemos la espalda que nos queda. Luego ayudándonos de las manos, es decir tirando de uno de los extremos de la costura y ayudándonos a rizar con la otra mano, vamos a repartir bien el fruncido y poner el cuello o todo el cuello, todo el escote de tal forma que tenga la misma medida que el bies que va en nuestro propio cuello. Calculamos el centro del patrón, como estáis viendo, realizando un piquete en el centro. Y vamos a hacerlo coincidir con el centro delantero, ese piquete que habíamos hecho previo al rizado. Y luego con el revés de la blusa, con el revés del cuerpo de la blusa hacia arriba y el bies del cuello con el derecho hacia abajo, vamos a ir colocando o ajustando el bies al cuello o al escote de la blusa como estáis viendo. Tenéis que fijaros bien porque hemos dejado como un centímetro de bies que sobresale del extremo de la blusa de ambos extremos de la blusa para luego hacer un pequeño dobladillo en la terminación del mismo. Coseremos el bies al contorno del cuello a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela o justo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido del escote. Tenemos que tener en cuenta que esta costura no se debe ver en el exterior, por eso hay que coserla bien y el bies tiene que ir perfectamente alineado con todo el contorno del cuello. Volcaremos ahora sí el bies hacia el exterior de la blusa. Primero haremos un pequeño dobladillo en la terminación o el extremo de la misma, para eso hemos dejado ese centímetro de más. Y luego volcamos el bies hacia el exterior doblando primero medio centímetro y volviendo a doblar. Nos tiene que quedar de tal forma el bies que tape la costura que acabamos de realizar. Y vamos a ir ayudándonos con las manos. Si no os veis muy hábiles en costura podéis planchar este paso previamente a la máquina de coser y seguro que os ayudará. Cuando lleguemos al final también haremos una terminación con un pequeño dobladillo en el bies. Las mangas las podemos planchar para que nos queden igual por todos lados y doblaremos un centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. De esta manera vamos a hacer un pequeño dobladillo por el que va a pasar un elástico. Así que nos tiene que servir como canal del elástico que va ajustando la manga al puño de la niña. Vamos a dejar un centímetro o centímetro y medio o mejor dos sin coser para luego introducir el elástico. Recortamos dos trocitos de elástico para las mangas. Más o menos la medida del contorno de la manga menos cuatro centímetros. Podemos calcularlos nosotros mismos también con la medida del puño o de la muñeca de la niña en cuestión. Pues cortamos dos trocitos exactamente iguales y luego los vamos a introducir en el canal de ese dobladillo que hemos hecho para meter el elástico. Nos ayudaremos de un imperdible, de un pasacintas o de una horquilla de pelo, lo que tengamos más a mano. Cosemos los extremos del elástico para cerrarlo. Y cerramos el agujerito que habíamos dejado para introducir el elástico. Con ayuda del patrón vamos a marcar donde vamos a realizar los ojales. No os asustéis porque esto es un lápiz al agua, un marcador al agua y se va fácilmente con la plancha a vapor o con el agua. Luego vamos a hacer los ojales donde hemos marcado. Cosemos los botones correspondientes al ojal y ya tenemos nuestra blusa terminada. Si queréis ponerle un lazo decorativo como el que yo le he puesto, este lazo lo hice en un vídeo anterior. En este mismo canal tenéis el vídeo tutorial paso a paso de cómo hacer el lazo. Y lo que hice nada más es colocarle un imperdible por la parte de atrás y así poder engancharlo y desengancharlo como yo quisiera. Y en el momento en el que yo quisiera porque me parecía que la blusa quedaba mejor con el lazo pero había momentos en los que no iba a quererlo. Y con esto ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el DIY, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños no os perdáis este canal de Youtube lleno de patrones y tutoriales gratis.